Bueno, Liliana, ganaron un partidazo, ¿sí? Podemos decir que es un triunfo importante porque las puede acercar un poquitito más al liderazgo que tiene Argentina Juniors. Sí, esa es la idea, terminar punteras. Terminar punteras, perfecto. ¿Alguna crítica y algo bueno del partido de hoy? Que fue bastante apretado. Sí, pero veníamos mentalizadas que iban a salir a ganar. Perfecto. Perfecto, y estas últimas dos fechas, ¿cómo se preparan? No, venimos preparando bien, trabajamos en esta semana. Muchísimo, perfecto. ¿Cuál es el principal objetivo para ustedes? Ser primeras, terminar primeras o directamente hacer un campeonato. El primer objetivo era clasificar al campeonato y ahora es ascender. Exactamente, bueno. Nos encontramos con Demian Alaniz, técnico del Club Forgeo Este, bueno, con esta victoria 3 a 1 entre el Deportivo Merlo. Bueno, contanos cómo viste ese equipo, cómo te pareció el partido. Mirá, sabíamos que iba a ser un partido muy difícil porque ellas de local se hacen muy fuerte, es una cancha donde tienen mucha pertenencia, ellas se nota toda la identidad que tienen hacia el club y la hacen sentir. Se generó una especie de mini clásico por la cercanía que tenemos, entonces yo creo que hay un plus de parte de los dos equipos. Y bueno, nada, nosotras venimos ya clasificadas a la zona de campeonato, pero sin querer bajar la exigencia, así que veníamos a ganar, a sumar, a seguir afianzándonos como equipo, así que estamos muy, muy felices por este presente. Bueno, muchísimas gracias y bueno, éxitos en la próxima gesta deportiva del Club Forgeo Oeste. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos viendo pronto. Hasta luego.